cordial saludo maestro ley martín y un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá mandamientos para vivir con éxito permanentemente afrontamos crisis y dificultades frente a los problemas ordinarios de la vida sin embargo la vida debe vivirse cada célula de nuestro organismo está programada para esforzarse por vivir nos encontramos aquí en la tierra para vivir para experimentar cuanto pueda suceder como aprender a estimular verdaderamente la vida invitémonos a vivir busquemos a quienes dante llamó viajeros de la selva oscura esas personas están en todas partes y son las gentes valerosas que jamás se rindieron dan prueba de lo que vale la pena vivir sepamos perdonar reconozcamos los errores y perdonemos dejemos atrás las faltas y fracasos y volvamos a llenar el estanque de la vida con planes y entusiasmo renovado tres recobremos la autoestima hablemos bien de nosotros mismos en lo íntimo y de los demás seamos generosos con nosotros como lo somos con otros hay que dejar de pensar en el fracaso 4 vivamos con los demás no debemos aislarnos demasiado el camino de vivir la vida a veces nos ofrece una positiva relación con otros para levantarnos y para andar bien es necesario amar 5 ayudemos a otros dediquemos a otros tiempo e interés porque nos servirá positivamente a nosotros mismos ayudar produce fe en el renacer hacia la convicción de que podemos superar las cosas negativas 6 renovémonos a diario escuchemos nuestra voz interior y busquemos la paz en cuanto el hombre es capaz de renovarse a sí mismo es un ser viviente 7 observemos la naturaleza la vida multitudinaria de aves y flores ríos son una viva lección de vida conservemos el entusiasmo de vivir mantengamos los rayos de luz y de esperanza estemos atentos a todas las alegrías disfrutemos cada día disfrutar es una elección practiquemos la gratitud haber nacido y vivir es una maravilla demos gracias por ello y sintamos felicidad demos gracias por la vida por la vida como es con sus goces y con sus tribulaciones y oremos por virtud de la oración nos incorporamos al poder inagotable que mueve al universo como decía alexis carrel el cirujano que ganó el premio nobel estas son unas reflexiones que me enseña artis willman y que recoge una revista para la cual trabajo desde el año mil novecientos ochenta y uno la revista selecciones la más importante revista y la que más se vende en el mundo entero esta revista vende treinta millones de ejemplares al mes y tiene cien millones de lectores soy el corresponsal en colombia desde el año mil novecientos ochenta y uno voy a cerrar con este otro artículo que me parece bien pero bien interesante y que agrega valor ya lo he dicho muchas veces lo único que pretendemos con esta columna es investigar leer buscar por todas partes para compartir con los oyentes hombre si usted no escuchara esta información que le voy a dar a lo mejor se la perdería de por vida lo que pasa es que yo la busco la encuentro y la comparto y en eso consiste mi trabajo a ejercitar la felicidad expertos afirman que hay que trabajar en ella y que esta consiste en gran medida en el altruismo el altruismo es hacer cosas positivas bondadosas prácticamente sin esperar nada a cambio un monje budista una monja de clausura y el fundador de una ong coincidieron en que la felicidad es una capacidad personal que hay que ejercitar todos los días y que se alcanza de forma plena al darse a los demás de manera altruista prueba de ellos que podemos estar en un paraíso y ser desgraciados que hay gente que lo tiene todo para ser feliz y no lo es si eso decía alguien también decía que uno con la mente puede convertir un infierno en el paraíso un infierno en el paraíso o un paraíso en un infierno y todo lo hace con la cabecita y con la mente la mente tiene que estar ocupada en cosas positivas para que no se muevan y entren tantas porquerías y tantas cosas tantos miedos tantos temores dicen que cuando la cabeza está llena de miedos no le deja campo a los sueños claro los miedos le llenan la cabecita y entonces no le dejan campo a los sueños prueba de ello es que podemos estar en un paraíso y ser desgraciados y que hay mucha gente que lo tiene todo para ser feliz y no lo es subrayó el monje budista matthew ricard oficialmente el hombre más feliz del mundo oiga hay un hombre que dice que llaman el más feliz del mundo ricard la religiosa lucía karam y el fundador de la ong sonrisas de bombay jaume san llorente participaron en el segundo congreso de felicidad organizado por coca cola en el que detallaron las claves de la felicidad doctor en genética celular por el instituto pasteur de parís ricard lo dejó todo para hacerse monje budista y tras casi 30 años en el himalaya es actualmente asesor y traductor del dalai lama durante varios años fue sometido a un extenso estudio neurológico por parte del laboratorio de neurociencia la felicidad afectiva de la universidad de wisconsin que lo declaró el hombre más feliz de la tierra según él mismo explicó en el congreso la felicidad es un estado mental una forma de ser y ver la vida que debe ser trabajada y practicada y que no funciona si nos preocupamos sólo de nuestra propia felicidad cumplir el amor altruista es el camino a la felicidad señaló este experto una idea similar fue desarrollada por san llorente un periodista español que tras un viaje a la india fundó una ong en favor de los niños de los arrabales de bombay ser feliz es más fácil de lo que pensamos y mucho mejor de lo que nos lo pintan aseguró para san llorente un porcentaje importante de nuestras angustias son cárceles que hemos construido nosotros mismos y somos nosotros los que podemos encontrar la llave para salir de ellas oiga eso es verdad nosotros construimos nuestras propias cárceles finalmente caram monja contemplativa del convento de las dominicas de manresa en barcelona que ha puesto en marcha una ong para atender a los niños en la región argentina de tucumán también argumentó que el secreto de la felicidad está más en dar que en recibir y necesariamente está en el pensamiento necesariamente está en los pensamientos alguien decía que el hombre lo que come y lo que piensa yo no sé si será lo que come pero cómo podrá ser distinto de lo que piensa y yo le reitero a usted una cosa usted puede convertir un paraíso en un infierno o un infierno en el paraíso y todo lo hace con la mente dicen que el paisaje es la proyección de su mente usted puede ir viendo los paisajes de Boyacá por la ventana de un automotor de una flota por ejemplo y puede ver esos paisajes divinos o los puede ver horribles eso depende de en qué esté pensando usted entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno piensa en una oportunidad yo entrevisté al padre Gonzalo Gallo bueno él ya no es padre pero un conferencista maravilloso y un ser humano esplendoroso siento por el padre Gallo tanto respeto y tanta admiración un maestro mío también y entonces yo le hice una pregunta oiga padre Gallo ¿por qué su seminario donde habla del perdón? se llama la magia del perdón escuché la pregunta que le hice a Gallo ¿por qué su seminario se llama la magia del perdón? y me contestó mire querido Germán lo que pasa es que para hacer magia hay que practicar mucho y para perdonar también perdone ocupe la mente en cosas más positivas por ejemplo si está acostado sonría duérmase sonriendo aunque esa sonrisa sea fingida y recuerde cosas positivas que le hayan pasado en la vida porque lo que yo no creo es que a usted no le hayan pasado cosas positivas lo que pasa es que la mente vive enfocada es en las cosas negativas y no en las positivas al ser humano y lo digo en mis seminarios 90% de las cosas le funcionan bien en 10 le funcionan mal y vive pensando todo el día en las 10 que le funcionan mal y no en las 90 que le funcionan bien por eso hay una frase que dice me sentía infeliz porque no tenía zapatos hasta cuando vi a un hombre que no tenía pies bueno era todo por el día de hoy en esta columna yo le agradezco todos los días a Dios por la vida y a los oyentes por escucharnos a los oyentes que tenemos en Bogotá, en Colombia y en el mundo eso era todo por el día de hoy maestro Ley Martín voy a ir a Yopal y tengo en Bogotá mi seminario así se habla en público y voy a Tuluá con una conferencia que se llama 50 claves para enamorar a sus clientes mi whatsapp 322 22187567 si desea un resumen de mi libro así se habla en público un resumen con mucho gusto se lo regalo me puede escribir mi correo electrónico es conferencistajermandias arroba hotmail punto com era todo entonces por el día de hoy desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa aologue Golf Quarco a valuación a a a a en a la al a